Las hermanas Domínguez lo tenían top, hasta que... El señor Domínguez estaba quebrado. De Beverly Hills, pasaron a East LA. Bienvenida al barrio. Pero en este barrio desconocido, encontrarán... ¿Sabes cuánta grasa hay aquí? Sus verdaderas raíces latinas. ¿Te quedaría si tuvieras que escoger? Sí. From Prada a tu nada. Domingo 28, 11 p.m. Este 8 pacífico. Por Cine Latino. Domingo 28, 11 p.m.